Como siempre es un gusto darle la bienvenida a este espacio de entrevista de Informa TVX. Hoy que es miércoles 14 de enero, queremos poner en perspectiva también cuáles son esas propuestas del Partido Arena de cara a las elecciones legislativas del 2015. Este periodo que inicia una nueva legislatura 2015-2018. Por eso en los próximos minutos estaré conversando con Rafael Emus, el excandidato por el Partido Arena para el Departamento de San Salvador. Y es que es esto, cada día nos acercamos más a elegir a nuestros representantes a la Asamblea Legislativa. Y desde ese espacio de entrevista estamos comprometidos por presentarles a ustedes las propuestas de todos los partidos políticos. Es importante conocer el abanico de propuestas de los institutos políticos que nos representarán en este órgano del Estado. Quiero comentarles que Arena ha presentado su plataforma legislativa segmentada en diferentes compromisos. Por el bien común, por el empleo y el progreso, con la seguridad de la gente y con la transparencia. Por eso, hoy queremos conocer esta propuesta a profundidad y analizarla a la luz de las demandas sociales en nuestro país. Rafael Emus, candidato de Arena por San Salvador, me acompaña y me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista. Un saludo cordial a todos los amigos televidentes. Rafael, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Nosotros queremos analizar la propuesta legislativa de Arena. El espacio es corto. Me gustaría que podamos irlo viendo específicamente en materia económica, social y seguridad pública. Lo primero, en economía. Usted es un economista, conoce muy bien el tema. Para poder financiar políticas públicas que puedan emanar en propuestas de Arena en la legislatura, necesarios recursos. ¿Cómo se logran recursos para el Estado durante esos próximos tres años, Rafael? En efecto, todas las políticas y programas nuevos necesitan recursos. Y ahí se puede obtener de dos maneras. Con mayor recaudación de impuestos o liberando recursos de otros gastos que se hacen hoy en día y que no son efectivos o no son necesarios. Lo más indicado es hacer una combinación. Yo creo que el gobierno también tiene claro eso y más o menos eso quiere hacer. Puede haber diferencia de la proporción, qué más peso a los impuestos, qué más peso a los gastos. Pero es lo correcto, combinar. Muy bien. Ahora, en concreto, creo que nos ha faltado un poco más de efectividad en el gasto. ¿Por qué digo esto? Porque se han hecho tres reformas de impuestos en los últimos años, que ha dado más recursos, más esfuerzos de cerrar espacios de evasión e ilusión, que al final le ha permitido al gobierno contar con más de 1.200 millones de dólares en los últimos cinco años. Ahora, eso es importante para resolverle problemas a la gente. Ahí nos ha faltado efectividad. ¿A qué me refiero? Resolver temas concretos, como eliminemos la escasez de medicinas. Nos hacen falta 30 millones que por una razón u otra no se le hemos asignado en el presupuesto. Ahora hay que buscar acuerdos y empujar eso. De hecho, la doctora Isabel Rodríguez siempre pidió eso. Hoy se necesita que los partidos busquen acuerdos, que esos 4.500 millones de dólares y más que se asignan en el presupuesto, permitan ir resolviendo problemas de la gente. Y así podemos mencionar temas como reforma de educación, que tenemos un buen ministro de educación. Hay que decirlo, el ingeniero Canjura es un buen ministro. Ha hecho obras en el tema de jóvenes talentos. ¿Qué necesita él? Recursos para empujar las reformas. Y eso está faltando. Pero está faltando el acuerdo global y luego de adónde. Rafael, usted mencionaba, en este debate se pone por un lado la necesidad de ingresar mayores recursos, al Estado a través de impuestos o también ser eficientes en el gasto mismo. Usted ya lo mencionaba en algunos casos. Yo quiero hablar del tema del esquema tributario en el país actual, porque por este espacio de entrevista también hemos tenido diferentes analistas que nos dicen, el presidente del Banco Central de Reserva, de hecho estuvo acá ayer, y nos decía, es importante poder avanzar en una estructura tributaria donde los que tengan más deban de pagar más en nuestro país. ¿Cómo está analizando ARENA desde esta plataforma legislativa? Esta idea de poder revertir, digamos, el peso de los tributos en impuestos como el IVA, digamos, que son más regresivos, a impuestos de carácter más progresivo. ¿Cómo ve usted eso? En primer lugar, decirte un par de cosas. Me sorprende la expresión del presidente del Banco Central. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno que lo estuve revisando del gobierno Sánchez Serén dice que solo va a aumentar un punto del PIB, la carga tributaria, y lo va a aumentar en el 2019. Entonces no veo el cambio que vayan a hacer ellos en impuestos. Pero al margen de eso, tu pregunta sobre regresivo o progresivo. Mira, hay que dejar claro lo siguiente. Es mentira que los impuestos los pagan los empresarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos los paga el consumidor. El consumidor compra los productos y en el precio van cargados los impuestos. Correcto. Tanto que sea directo o indirecto, al final del día va en el precio. Entonces lo pongo arriba o abajo, igual lo va a pagar el consumidor. Ejemplo concreto, el IVA va al final en el precio de venta. El impuesto sobre la renta va adentro en los costos. Entonces no importa si lo llevas adentro en los costos o te lo ponen al final. Ahora, Rafael, es directa esa relación en la que en el momento que un empresario aporta con sus impuestos inmediatamente se traduce a costos para el consumidor. ¿No hay manera, digamos, de que esto no sea una conexión directa? Hay casos excepcionales. Y le explico, a ver, lo primero es el impuesto sobre la renta de las empresas, ¿lo paga el empresario o lo cargan en el precio? Lo cargan en el precio. ¿Quién lo carga? El empresario. De hecho, entonces es una decisión deliberada. Es que lo que pasa es que es parte de los costos. El empresario dice, yo voy a invertir esta plata y quiero rentabilidad, por ejemplo, 10%. Pero esa rentabilidad es neto de impuestos, o sea, ya libre. Entonces quiere decir que el precio debe incluir los impuestos. ¿No hay manera que desde una ley se pueda contener, digamos, ese traslado directo? Es bien difícil, es bien difícil porque al final todo termina en precio. Muy bien. Y lo otro es, el único caso en que el empresario puede absorber eso es, por ejemplo, si ahorita inventemos que el precio de la gasolina sea 20 centavos por galón, que ese es el impuesto. En el caso del FEFE, el FOBIAL, perdón, y que el gobierno diga, no, hoy va a ser 25 centavos por galón. El empresario diga, no lo paso todo, paso solo 22 centavos. Pero los otros tres los tiene que cubrir él como sus costos y bajar la utilidad. Muy bien. Ahora, eso se plantea, digamos, en impuestos que van directamente a la productividad o al producto que es generado a través del empresario. ¿Qué hay, por ejemplo, de impuestos que van directamente al patrimonio o impuestos, por ejemplo, a bienes suntuarios, Rafael? Lo que pasa es que ese tipo de impuestos ya no son a las empresas. Van directamente a las personas. A las personas. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando de las personas naturales, que son pocos los salvagoreños que tienen plata, digamos, recursos de patrimonio grandes, propiedades. Que en ese caso, déjame decirte, que no hay una justificación para no grabar. Muy bien. Es importante que se avancen ese tipo de impuestos más directos a ese patrimonio, Rafael. Y solo se lo planteo con lo siguiente. Porque hay un número de concentración de riqueza de la Fundación Wealth X, que dice que aproximadamente 160 salvadoreños acumulan cerca del 80% del producto. Mira, en ese caso, te repito, no hay una justificación, pero que uno diga, esta gente que tiene más plata lo voy a grabar exactamente que un profesional o que un doctor. Tiene que ser progresivo ese impuesto. Sí. Y te pongo un ejemplo. No puede ser que la tasa de esos que tienen millones, que le queda al final a él, sea la misma de un profesional que ganó en el mes 2 mil dólares, 3 mil dólares. No puede ser comparable con alguien que gane 5 millones de dólares. Ahí estamos de acuerdo. Tiene que ser progresivo. Porque hoy es parejo. Es 30% si ganas 7 mil dólares o si ganas 20 millones de dólares. No tiene lógica eso. Tiene que ser progresivo. Perfecto. Pero esos son ya ingresos a las personas, no a la empresa. Hablando de los ingresos de las personas, hay un tema. La propuesta legislativa de ARENA señala, lograr en un periodo razonable que el salario mínimo urbano y rural sea igual a dos veces lo que vale la canasta básica. Esta es una de las propuestas que contempla ARENA en su plataforma. Sobre el salario mínimo quiero hablar yo en este momento, Rafael. Lo primero es, cuando se habla de un periodo razonable, ¿qué tipo de periodo estamos hablando? ¿Cómo se mide esto? No, digamos que esa es como una propuesta general. Muy bien. No está definido en tiempos, no está como programado. Lo que uno debería hacer es ir avanzando en eso. Está clarísimo que ha habido un problema en el país. ¿Cuál es el problema? Con la dolarización, que en sí la dolarización no es mala, porque es más estable que la moneda local. El problema es que con esa medida, cuando se hizo el cambio de colones a dólares, muchos empresarios subieron los precios con ajustes desproporcionados, que no era la conversión y en eso la población tiene razón. Un aumento de costos de vida. Un aumento, pero no es por la medida, porque cambiar colones a dólares es una matemática simple. Ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Los empresarios hicieron sobreajuste. De hecho, en ese momento se publicaron algunas empresas que estaban haciendo sobreajustes y lo hicieron grandes, pequeños y micro ejemplos. La gente que vendía bolsas de tomate en los altos, te decía la bolsa cinco colones. Cuando fue la dolarización, un dólar. Eso no es un tema de conversión de colones a dólar, es un tema de sobreajuste. La gente que, incluso los que pedían dinero, antes tú le dabas a alguien un colón y tú quedabas bien y él lo recibía con mucho gusto. Pero después te pide una cora. Eso es más que un colón. Ahora, entiendo entonces que usted nos dice que no fue la dolarización per se que generó los costos, sino que fue el ajuste de empresarios. Sobreajuste de empresarios que no fue lo correcto ni una conducta ética. De acuerdo, quiero retomar con el tema salario mínimo, porque usted nos dice, hay que calcular ese tiempo. Recientemente hubo un aumento del 4% en enero del 2015, que formaba parte de la negociación del 12% del Consejo de Salario Mínimo. ¿Cada cuánto considera Arena que debe revisarse el salario mínimo en el país para poder elevar? Yo creo que debe haber alguna estabilidad. Y así como hemos venido en los últimos años ajustando, la última negociación fue como de tres ajustes programados. Correcto. Yo creo que eso le da certeza, pero yo prefiero mejor un esquema en el cual tú hacías ajustes anuales. ¿Por qué? Porque ahí tienes la información más cercana de qué pasó con aumentos de precios, qué pasó con cosas puntuales como el precio del frijol, qué ha pasado con el maíz, cosa que le golpea más a la población, o qué ha pasado con los precios de energía eléctrica. Y de esa manera puedes hacer ajustes de compensación. ¿Cada año? Cada año. Porque si tú dejas programado para tres años, estás jugando con que haces una programación, pero no vas a incorporar los últimos ajustes de precio. Correcto. De acuerdo. Es decir, sí hay como un consenso en la necesidad de poder revisarlo, solo que el periodo se establece en el anual. Es que mira, hay un tema y es que cuando tú conversas con las personas, y es una realidad, los precios están muy altos y los salarios, ahí sí hubo conversión de colones a dólar. Ahí no hubo sobreajuste con los salarios, con los precios sí. Y eso es un problema que ha quedado estructural. Excelente. Rafael, tengo que hacer una pausa. Al volver, quiero que sigamos tratando temas que tienen impacto directo también en la población, un impacto más de carácter social. Tengo que hacer una pausa y seguiremos conversando. Nosotros tenemos que hacer un breve corte. Enseguida volvemos con más de esta entrevista con Rafael Emus, candidato a San Salvador por el partido Arena. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Rafael Emus, candidato a San Salvador por el partido Arena. Me acompaña. Estamos hablando sobre la plataforma legislativa de Arena para el periodo 2015-2018. Le recuerdo que usted podrá encontrar esa entrevista en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX, a lo largo del día. Así que en los próximos minutos seguramente ya estará cargada. Y también la puede ver en repetición mañana a las 7 de la mañana. Continuamos. Rafael, usted ya ha sido un análisis bastante interesante en materia económica. Yo tengo que ir avanzando en otros temas para poder entender de una manera un poco más amplia la plataforma de Arena. Hay un tema en la parte social relacionada con lo agrícola. Arena dice en su plataforma. Es necesario fomentar el desarrollo de la agricultura orgánica y legislar sobre el uso racional de la tierra. Yo quiero saber qué tipo de propuestas legislativas se proponen en la próxima legislatura para poder hablar de un uso racional de la tierra. Mira, lo primero, lo más importante es que tienes que aumentar la producción y sobre todo la producción de los pequeños productores. Y ellos muchos están o en comercio o en agropecuario. Entonces, estos pequeños productores campesinos están produciendo normalmente lo que le llamamos los cultivos tradicionales, granos básicos principalmente. Entonces, tienes que introducirle, seguirlos apoyando en eso. Está bien en maíz, frijol, pero hay que también inducirlos y apoyarlos a diversificar. Y ahí juega un rol importante cultivos orgánicos. ¿Qué tipo de cultivos son los que se piensan en este material? Mira, pueden ser hortalizas, verduras, frutas. O sea, hay muchas variedades. Puedes ensayar. Y además el gobierno quiere hacer algo de eso, aunque no tal vez ese nivel de detalle, sino que quiere ampliar la producción de autoconsumo. De acuerdo. Es decir, he visto en el plan del gobierno que quiere decir aumentemos el autoabastecimiento de alimentos. Y para eso tienes que entrarle a la parte agrícola para apoyar. Pero no es lo mismo, no más frijol, no más maíz, aunque necesitemos más. Hay que diversificar también porque ahí le das más ingresos y más estabilidad a ellos cuando haya problemas en esos precios o en las cosechas. Excelente. Hay algo que tal vez usted nos pueda ampliar con esa próxima intervención que hace. Cuando ARENA propone legislar sobre el uso racional de la tierra y usted ha dicho hay que aumentar la productividad y el abastecimiento, ¿de qué manera ARENA está viendo la importancia de que en la Constitución de la República sea ratificado un derecho humano a la alimentación? Y se lo pregunto porque ha sido resentido por organizaciones sociales haber negado los votos para esa ratificación constitucional, candidato. Sí, acuérdate que en estos temas hay como siempre la redacción. Podemos estar de acuerdo en la idea, pero la redacción no necesariamente o deja detalles que se van mucho más allá. Entonces siempre es importante no solamente estar de acuerdo en el concepto, sino en cómo se redacta. Y en ocasiones ha habido problemas entre los partidos, incluyendo ARENA, por ese tipo de detalles que a veces no son pequeñas cosas, como decir que esto va a ser de utilidad pública y cuando es de utilidad pública el Estado puede incluso tomarse eso. ¿Ustedes creen que esta propuesta de redacción podría ir en una intención de confiscatoria por parte del Estado? Si le dejas eso de utilidad pública, lo habilita. Pero utilidad pública no sería entendido como un bien de importancia para toda la población. De acuerdo, pero cuando tú le das esa connotación, lo habilitas. ¿Qué tipo de propuestas hacen la redacción? Entonces el tema de uso racional de la tierra tiene que ir por el sentido de que tenemos tierras ociosas en el país, tenemos tierras del Estado que no se están usando. El uso racional es tenemos escasez de territorio, escasez de uso agrícola, ahí tienes espacios de que puedes crear con mecanismos. Por ejemplo, ya algo estaba haciendo Hacienda en una propuesta y era, si usted no usa esta tierra entonces va a pagar impuestos por tierra ociosa que es cultivable. O sea, inducir a que se produzca. O si no, si usted no la usa después de tres años, esta se puede dar en arrendamiento, pero siempre usted es propietario. Muy bien, esa función la tendría que hacer el Estado. Sí, por medio de regulación. Pero al final eso no es una utilidad pública, candidato. No, pero como te diré, no estás expropiando, estás induciendo con incentivos. Incentivos de que si no lo usa, si no lo arrienda, pues paga impuestos por tener tierra ociosa. De acuerdo, yo quiero reiterar la pregunta. ¿Qué tipo de propuesta hace Arena para que pueda ser ratificado este derecho en la Constitución del país? Yo creo que el tema de la Constitución, acuérdese que son dos periodos legislativos. Entonces es bien importante que desde el inicio quede clarísima la redacción y el entendimiento de las fuerzas políticas, porque no solo es un partido, necesitas al menos 56 votos para la ratificación. Correcto. Y por eso es importante que las cosas que caminen en ese tipo de reformas constitucionales, que son muy ocasionales, se marche muy bien desde el inicio. Se seguirá, digamos, insistiendo en una redacción diferente entonces en la próxima legislatura por parte de Arena. Mira, puede ser que no necesariamente Arena proponga algo, sino que el Frente haga un cambio cediendo o otro partido ponga algo que armonice la idea. O sea, acuérdese que este no es un tema de solo dos partidos. Hay más fuerzas en el país. Excelente. Rafael, yo tengo que ir cerrando esta entrevista. Usted ha hecho un análisis muy interesante en los aspectos que hemos ido abordando. Hay un tema que me interesa ver con usted antes de terminar y es la seguridad pública. Seguimos teniendo una tasa de homicidios alta en América Latina, aproximadamente 69 por cada 100 mil habitantes. ¿Cuál es el enfoque desde la Asamblea Legislativa, desde las leyes que podría proponer Arena para poder enfrentar ese tema? Hay muchos. Uno es, acuérdate que la ley del presupuesto, más bien el presupuesto es una ley. Entonces ahí tienes mucho trabajo porque asigna recursos y tienes que asignarle recursos a seguridad, no solo en la parte de combate al crimen, sino en prevención. Y esa parte la hemos descuidado, no en los últimos años, por mucho tiempo. Hoy es el momento de pegar un giro y darle la importancia que tiene la prevención y crear esquemas de oportunidades para jóvenes. Los jóvenes se están viendo en la necesidad de buscar una opción. Hay jóvenes que pueden ser rescatados y hay jóvenes que todavía no han ingresado a esas etapas de delitos. Todavía podemos hacer mucho sacando a gente que está en esa situación u otros que no han entrado. ¿Qué ramas necesitan ser fortalecidas para fortalecer la prevención o más bien para promover la prevención de violencia? Al final es un tema de recursos y tienes que crearle programas de empleabilidad, de capacitaciones, formaciones técnicas, especializaciones para jóvenes. Hay jóvenes incluso que están trabajando en algunos municipios y eso es lo que te refleja es que es un tema también de oportunidades. Excelente. No solamente es combate del crimen y yo no estaría de acuerdo en una política de represión, sino algo más integral. Rafael, yo quiero cerrar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué rol está viendo usted en la lógica de apoyar las iniciativas de las que impulsa el Ejecutivo durante los próximos años? Recordemos que esa legislatura estará todavía con un gobierno del partido contrario en su caso. Es decir, ¿ven la necesidad de apoyar, por ejemplo, iniciativas como el Consejo de Seguridad Pública para poder avanzar unidos en materia de la delincuencia? Mira, aquí hay que ya quitarse el tema de los colores políticos y pensar en el país. Hay que tener claro que hay un liderazgo del gobierno. El gobierno tiene que ser el líder en seguridad, tiene que conducirlo, pero tiene que estar acompañado por todas las fuerzas políticas. Se están abriendo ventanas de entendimiento. Por el mismo hecho de los acuerdos de paz, te refleja que el país ha logrado por las mismas fuerzas políticas lograr acuerdos importantes. Y no puede ser que ya estemos en paz y sigamos en este jaloneo de colores políticos. Tenemos que tener el eje de que los intereses más importantes son los de la población y que todos tenemos que trabajar a resolver problemas y no a jalar agua para un molino malintencionado político. Por eso me refería a que tenemos que buscar soluciones al tema de salud, a temas de empleo, a temas de oportunidades de jóvenes, calidad de educación. Tenemos que buscar la manera de resolver problemas para la población y no para intereses de partidos. Excelente. Rafael, su análisis ha sido muy importante en este espacio de entrevista. Ha tenido esa intervención en problemas que quizás consideramos son los que más afectan a nuestro país. Queremos agradecerle su tiempo y, por supuesto, estaremos pendientes de sus propuestas durante las próximas semanas porque ya estamos a menos de dos meses. Muchas gracias a ti, Saúl, y al canal por esta oportunidad. Muchas gracias. Y también a ustedes que nos acompañaron y nos acompañan como siempre cada mediodía en Informa TVX. Estaremos presentándoles la propuesta de todos los partidos políticos, así que los invitamos a estar pendientes de este espacio. Hacemos una pausa. Ya volvemos.